¡Y esta familia danza! Tu amor y tu poder Que me sanó mi corazón Ahora fuerte soy Y libre soy Me apartaste para ti Pusiste de tu voz a mí Te ofrendo mi vida ¡Qué gratitud! Deme aquí Aquí estoy Tú me miras como un sol Tu poder es sobre mí Me hace confiar en ti Tu amor y tu poder Que me sanó mi corazón Ahora fuerte soy Y libre soy Me apartaste para ti Pusiste de tu voz a mí Te ofrendo mi vida ¡Qué gratitud! ¡Qué gratitud! Deme aquí ¡Qué gratitud! ¡Qué gratitud! Desde aquí, aquí estoy Tú me envías como yo Tu poder sobre mí Me hace confianza de ti Me hace confianza de ti Me hace confianza de ti Nuestro corazón suspira cánticos de amor Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder Nos vistió de amor Por su amor y su bondad Entramos hoy, ante su altar, traemos ánimos de amor Lo que nuestro corazón adhera a ser que podremos adorarle cada cada Por su misericordia, orientamos ante el rey Entramos ante el rey, orientamos a adorar Nuestro corazón suspira cánticos de amor Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder Nuestro corazón suspira cánticos de amor Nos vistió de amor, su sangre nos vivió Por su amor y su bondad Por su amor y su bondad Entramos hoy, ante su altar, traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhelo a podremos adorar Lo que nuestro corazón anhela a ser que podremos adorar Podemos adorarle cada 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 Por su misericordia, orientamos ante el rey Entramos ante el rey, orientamos a adorar Y hoy entramos a adorar su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy, ante su altar, traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela a ser que podremos adorar Y darle cara a cara Por fin, Señor, y hoy entramos a aprender Entramos a temer Y hoy entramos a adorar ¡Bien! ¡Luz ese! ¡Bendito Dios! ¡Gloria a ti, Jesús! ¡Y hoy venimos! Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy Ante su altar Trae nuestros amigos de amor Lo que nuestro corazón Adelas bebe Podemos adorar de cara a cara Por fin, ese dijo Y hoy entramos ante el Rey ¡Entramos ante el Rey! Y hoy entramos a adorar ¡Eres al Señor! Y hoy entramos a adorar